A 118 años de su desaparición física, su legado aún sigue vigente. Su pincel describía con irreverencia su visión de país. El pintor Francisco Arturo Michelena Castillo nació un 16 de junio de 1863 en Valencia, Estado Carabobo. En su corta pero intensa existencia, pintó un sinfín de obras, parte de ellas en los teques, donde residió y descansó los últimos siete meses de su vida. Luego de haber luchado contra una tuberculosis, Arturo Michelena muere un 29 de julio a los 35 años de edad. En su honor, la casa donde habitaba en la capital mirandina, es hoy un museo que preserva más vivo que nunca su recuerdo. Un museo de salud, nunca dejó de pintar y por supuesto las obras cumbres de él, como Pentecilea, Carlota Corday o El Bancara, La Vara Rota, La Multiplicación de los Panes y los Peces. En fin, son tantas y tantas las obras de Michelena que bueno, podríamos estar aquí horas y horas para enumerarlas y creo que no terminaríamos nunca. Claro, desde luego, para nosotros es un honor haber tenido un visitante de la altura y de la talla de Arturo Michelena en esta casa donde él vivió parte de sus últimos meses de vida, donde alternó por supuesto su tiempo de descanso aquí junto a su esposa Lastenia y desde luego cuando iba al taller, porque hoy en día es museo, el que estaba en la esquina de Urapal, en La Pastora. Ese era su taller y por supuesto Michelena alternaba. Y bueno, un hombre que por supuesto también dejó el presbítero José Ramón Rodríguez, que era el párroco para la época allá de 1898 aquí en Los Teques. Es una obra inconclusa que hoy en día está en la casa parroquial de nuestra ciudad de Los Teques. El tiempo pasa indiscutiblemente y bueno, la casa se deteriora, cae prácticamente en un abandono total. Y gracias a Dios que en el año 92, 1992, se logra a través de un decreto la recuperación de la casa. Esta casa estuvo en ruina mucho tiempo y aquí llegaban borrachos, gente de la calle, se metían aquí, dormían aquí, hasta que un grupo de personas aquí en Los Teques, unos muchachos que hacían teatro, unos teatreros y unos músicos, empezaron a meterle, no tenía puerta ni ventana porque se las habían robado, entonces empezaron a ponerle cartones, cine y todas esas cuestiones como para rescatar los espacios. Y empezaron a hacer actividades de ellos mismos, se alumbraban con unas linternas, con unas lámparas y de repente metieron un cable no sé de dónde y metieron unos bombillos y hacían actividades culturales. Eso conllevó mucho, le llamó mucho la atención al gobernador en aquella oportunidad, como diciéndole a la gente, preguntando qué podían hacer con esta casa, sabiendo de quién había estado acá, lo que era de él. Por montar el techo nuevo, con teja nueva y mantener el mismo sentido de las vigas, de la caña amarga, igual como lo tenemos en la casa y así se ha mantenido hasta nuestro día y no es fácil, mantener una casa de este tipo no es fácil, tienes que tener una manutención constantemente porque cualquier gotera te deteriora un techo y se viene abajo. Es una huella, digamos, que queda del pasado que ya no regresará jamás. Mantener esta casa, preservarla es importante. Gracias a Dios que hay un decreto donde el Ejecutivo Regional la considera patrimonio. Gracias a Dios, porque si no, esto y ese pasado va a ser, como te dije, presa de los arquitectos del Estado. Yo creo que Micheleno no se equivocó cuando hice ese cuadro de Miranda en la Carraca. Él hace un Miranda prácticamente con una cara pensativa, como perdido, la mirada perdida en quién sabe dónde, en qué momento estaría pensando, puesto que fue un hombre que luchó por la libertad de varios continentes y verse allí sumido en una prisión, me imagino que para Miranda era sido muy, pero muy triste. Entonces, bueno, creo que Micheleno simplemente lo capta de ese punto de vista, desde el punto de vista artístico, plástico, y bueno, creo que no se equivocó cuando lo ve desde ese punto de vista como un reo más. Las escuelas culturales de nuestro Estado hay que enseñarlas, ¿desde qué? Desde los niños más pequeños, desde las escuelas. Nosotros mayormente trabajamos con las escuelas, ¿ok? También trabajamos con muchos artistas y público general. Pero ellos en sí, lo que son las escuelas básicas, secundarias, siempre se les refuerza esas tradiciones del Estado de Miranda. Nosotros aquí estamos con actividades programadas, actividades permanentes y esas actividades planificadas cuando vienen las escuelas a traer para una visita guiada o para el préstamo de espacio para otra actividad. Está abierta para todo público, ¿ok? De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 1 a 4, cuando necesitan alguna información para algunas actividades. Siempre se realiza a veces los sábados o domingos. Pero bueno, estamos abiertos aquí para cualquier información de lo que es el ámbito cultural. Importante es recuperarla, puesto que, desde el punto de vista histórico, aquí vivió, como te dije, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, como fue Arturo Micheleno. ¡Gracias!